Mi abuelo fundó una empresa de dulces y en la actualidad cuando mi tío ve este coche dice ¿Cómo podía repartir mi padre dulces con este coche? Y es curioso porque en el año 69, que fue cuando se fundó el negocio, pues esto era un boom porque pasaron de vender dulces con una burra y dos expuertas a vender dulces en un coche que andaba solo. Así surgió la pasión de Miguel por el Renault 4, uno de los vehículos que motorizó nuestra vida hace ahora seis décadas. A pesar de que yo lo he vivido, a pesar de que yo lo... vamos, si he nacido con esto, parece que esto es otro mundo porque me ilusiona de coger esto tan finillo, esto tan... da una alegría montar, llevar esto. Renault 4, un coche inteligente. Es lo que marcó la historia en su momento, en el año 64, cuando salieron los primeros aquí en España. Y claro, era el vehículo del currante. Ahora lo tenemos para disfrutar, no para... como se tenía antes, para viajar, para todo el tema ese. La juventud le está tirando más a las cuatro latas. Y claro, es que sí, que es un icono. ¡Oh, Miguel! Fabuloso, ¿eh? Ni aire ni nada, ¿eh? Además lo tiene, vamos. Lo tiene nuevo, tiene el sonido fabuloso. Como el primer día. Además, de verdad. Y esto pasa rigurosamente cada año en CITV, le revisan todo, los cinturones, que esté correctamente, que no tenga pérdida de aceite y que vaya bien. Y esto sí que es una gozada, Jesús, los maleteros de antes, ¿eh? Hombre, aquí cabe todo lo que quieren meter, va a ir a la playa, al campo... ¿Dónde lo saca, por ejemplo? ¿A dónde lo has llevado últimamente? Bueno, la última vez fue una ruta que hicimos hacia Ronda, hice tenida la bodega, que fuimos a pasar el día. Bea, y tú que no habías nacido cuando circulaban estos coches, ¿cómo es ahora la experiencia, siendo tan joven, de viajar en él? Pues la verdad que es súper bonita, porque quieras que no, es una experiencia que no he vivido nunca. Y montarte y estar así en algo tan antiguo y ahora que está así, la verdad que es genial, una experiencia estupenda, la verdad. Oye, ¿y se viaja cómodo? Sí, se está bien, y la verdad que es muy divertido. Hay que ver, mamá, qué guapa sale, sale divina, hija. No sé quién sale más guapa, si tú, el coche. Hombre, yo creo que Lourdes sale mucho más guapa. Oye, ¿por qué nos gustan estos coches? Pues mira, porque es una joya, la verdad, y lo pasamos muy bien en estos coches, nos vamos de concentración, estamos los fines de semana, hay veces que nos vamos de picnic. Mira, es muy fácil, el cambio de marcha es igual que el de un coche, pero en lugar de mover toda la mano entera, es el hielo de muñeca. ¿Ahora mismo? Este es punto muerto, que ahora es el hielo de muñeca, hay, esta es primera ya. Que nos vamos, a ver. Es muy fácil. Oye, le tienes mucho cariño. Oh, muchísimo. Este es, mi niño chico es este. ¿Con quién lo comparte, a quién paseas tú? Viene mucho mi sobrino, cada vez que vamos de ruta y vamos a concentraciones y eso, viene mucho mi sobrino, que mi mujer también, cuando puede, nos acompaña. Está durillo, ¿eh? Sí, la dirección es durilla, no hay dirección asistida, es atusada. En mi familia, pues mis tíos lo tenían y la verdad, se montaban todas las familias igual, iban al campo, lo pasaban chiquitillos. Ahora recordar el mismo tiempo, pues te da todavía una melancolía, te da mucha alegría. Dejiste picnic por ahí y dormí en el campo con él, porque te iba a lo mejor algo retirado y luego para volver, pues preferías quedarte en el campo. Y se pasaba muy bien. Paseaba la novieta también, ¿no? Claro, claro, ya te digo, pero cuando podías, porque todas las veces no se podía. Eran otros tiempos. Sí, 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 eso estaba totalmente prohibido y vigilado. Bueno, familia, llevamos ya 60 años con estos cochecitos, nos están alegrando la vida. Esperemos que nos dure otros 60 más. ¡Un aplauso para ellos!